¡Suscríbete! Un placer tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer. Y además, desearles larga vida en el programa. Que sea un buen inicio, con muchos éxitos. Y sobre todo, que sea una tribuna donde también se puedan conocer las noticias sin tratar de deformarlas como tantas veces ocurren. Bueno, ese es uno de nuestros propósitos, sin duda. Y bueno, un poco arrancando con los temas que habíamos previsto para esta conversación. La primera, hubo este fin de semana un encuentro en Cochabamba, el sábado concretamente. Y al final de ese encuentro se hicieron unas fotografías. Muy poca imagen, muy poca fotografía. A ver si tenemos la posibilidad de recuperar, rescatar esa imagen. Que ha circulado profusamente por medios tradicionales, por redes sociales, etc. Y que muestra justamente un escenario que posiblemente a muchos no les resulte agradable. Estaba esperando que se dé cuenta de pronto que se lanzaron zapatos. Se lanzaron sillas, etc. Parece que fue algo bastante diferente. No sé si el presidente te contó algunos pormenores de ese importante encuentro. O si estuviste tú en él, creo que no. No he estado en él en esa reunión, gringo. Es una reunión que es la continuación de un anterior que ya hubo en el mismo lugar en Sacaba. Y que también está en el marco de otras reuniones como la que se llevó a cabo acá en la Casa Grande del Pueblo. Donde estuvo la dirigencia del Trópico, más el expresidente Evo Morales para hablar temas en aquella ocasión puntuales respecto de la zona. Pero en realidad, estas reuniones lo que requieren y lo que tienen como finalidad es fundamentalmente poder establecer unas líneas de coordinación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, los movimientos sociales, el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Estos cuatro ejes de manera importante, junto con las organizaciones sociales, para tratar de acompañar y uniformar de alguna manera ciertas miradas respecto a los temas puntuales, las decisiones que hay que asumir. Eso es lo más importante de aquello. Siendo un espacio tan grande de opinión política, de posiciones políticas, de acción política, como viene siendo el movimiento al socialismo con todo ese vasto campo del movimiento social y popular del país, pues se requieren estas coordinaciones. Seguro que sí. Ahí teníamos justamente la fotografía. A ver si podemos mostrarla nuevamente. Son rostros sonrientes, distendidos. ¿No se está dando la impresión de que ha sido un encuentro...? Pero la prensa se ha enfocado en uno que no está sonriendo. Ese ha sido el debate. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál sería? El de David. El día de ayer, algunos medios de comunicación han intentado darle una interpretación. Pero mira, te voy a decir algo. Uno que se fija en los detalles. Por ejemplo, hasta podrían decir... Mira, ni siquiera levanta su puño izquierdo, ¿no? Hasta eso podrían decir. Pero te voy a decir algo. Hay una foto, que es una selfie, que la toma la ministra Marianela, donde están todos sonrientes, y entiendo, todos levantando el puño izquierdo, que es, evidentemente, en este caso, un código señal de unidad. A ver si ubican esa fotografía donde está la ministra Marianela Prada. Un selfie. Está en primerísimo plano, ¿no es cierto? Tomando la selfie. Sí, sí, sí. Y ahí se ve, justamente, otro momento diferente. Es un clásico, ¿no? Cuando hay una intención de mostrar algo, la fotografía, la imagen, es un elemento esencial, ¿verdad? Recuerdo cuando siempre se buscan esas imágenes donde uno muestra el peor rostro, ¿no es cierto? Cuando uno está enojado, furioso, ese rostro se trata de explotar. Es un clásico, diríamos, en los medios, ¿no? Ahí hay algo, Bingo. Ahí hay algo importante. Cuando hubo una reunión hace, ya hace unos tres meses acá, en la ciudad de La Paz, sobre el té con la CESUD-CV y con algunas otras organizaciones, en las que no estuvo el expresidente Evo Morales, entonces todos señalaron de que la foto tenía una ausencia y la ausencia no era otra cosa que la extensión de la idea de ruptura, de división, etc. Hoy que en la foto están todos los dirigentes sociales, los tres poderes del Estado, para tocar temas puntuales y específicos, pues ahora la foto está sobre si sonríe o no sonríe. Y si hay alguna en la cual ha estado sonriente, por decirlo así, entonces esa no es la foto que circula. El hecho verdaderamente importante es que este sector, este sector de los movimientos sociales, encuentra las formas de estructurar su unidad. Y esa unidad es fundamental para una buena gestión para los bolivianos y las bolivianas. Seguro que sí. Ahí está la foto. Es otra foto, no es esta precisamente. Es una donde se ve el rostro de la ministra. O sea, claro, aquí dirán, fíjate, Levo ya no debe ser del más, ya no levantó el puño. Debe estar enojado, debe estar furioso. Bueno, en fin, cuando uno quiere encontrar la vuelta, encuentra un pelo en la sopa. No sé si uno se esfuerza un poquito. Pero es el hecho lo que importa. Seguro. Es el hecho de poder llevar adelante una reunión de estas, de encontrar los parámetros de unidad que son importantes también, y de haberse comprometido a que las mismas tienen que ser permanentes, constantes, para que toda esta estructura tan vasta del movimiento social y popular pueda garantizar una gestión altamente eficiente. Seguro que sí. Más allá de esto, ¿no es cierto?, de las fotografías, los detalles, los lenguajes corporales, o ese tipo de cosas en los que hay mucha prensa que está interesada, por supuesto, en profundizar para tratar de justamente astillar la relación. Tú ayer comentaste con otro medio colega respecto al surgimiento de tres liderazgos, ¿no es cierto? Unidad, pero dentro de esa unidad, tres liderazgos. ¿Nos explicas un poquito eso? Yo lo que he querido decir hace bastante tiempo con esto es que los hechos del 2019, gringo, reconfiguran las relaciones y las estructuras de poder dentro de los partidos políticos. Nadie se ha salvado de aquello, absolutamente nadie. Después del 2019, por ejemplo, el señor de Comunidad Ciudadana que creía que el camino hacia la presidencia estaba expedito, pues se encontró con que ya no era el candidato de la oposición, por ejemplo. El más, el movimiento al socialismo, que además era el principal actor sobre el cual giraron todos los hechos del 2019, no podía estar ajeno a aquello. Rápidamente, para reconstituirse, busca dentro de sus filas sus mejores hombres para establecer una candidatura. Ahí está Luis Arce, ahí está David Choquehuanca. Y bueno, con Luis Arce como presidente, David Choquehuanca de vicepresidente, Evo Morales toma la presidencia del movimiento al socialismo y ahí ya los factores ordenadores de la gestión de la política nacional, no es solamente ahora Evo Morales, sino también está el presidente, por supuesto, el vicepresidente. Y estas son referencias permanentes de forma tal de que el movimiento al socialismo está aprendiendo también a vivir y a tener una dinámica distinta donde no hay un solo factor ordenador, sino que ahora hay tres factores ordenadores de la gestión política, de los movimientos sociales, de la acción gubernamental, etc. Y esto es, por supuesto, importante y es un camino a recorrer absolutamente ineludible para este segundo tiempo del proceso de cambio. Si no se quiere comprender aquello que no significa exclusiones, nada, sino el avance y la evolución de una estructura y de un partido político, pues difícilmente se va a entender lo que significa el bloque social y popular en el país. Hay mucha gente que está intentando ya prácticamente electoralizar este año, ¿no es cierto? Ya se viene haciendo hace bastante tiempo. Y otros mirar una ruptura desde hace 15 años, ¿no? Evidentemente. Que empiezan los días lunes esperando si el día viernes se va a producir la ansiada ruptura y ellos van a tener alguna oportunidad. Pero eso no sucede porque la política son procesos lentos, gringo. No es de la noche a la mañana, son procesos de acumulación. El bloque social y popular en el país lleva por lo menos cuatro décadas de lenta evolución hasta poderse haber conformado como movimiento, de movimiento social a movimiento político y ser opción de gobierno. Entonces son procesos. Seguro que sí. Estamos compartiendo esta mañana con Jorge Richter, él es el vocero presidencial. Vamos a continuar esta charla, tenemos un par de temitas más. Para cerrar el tema de las fotos en este capítulo particular de la reunión de Cochabamba, quiero mostrarles ahora sí la fotografía. Mis compañeros la encontraron. Ahí está, vean ustedes. Ahí sí hay, ¿no? Plenos rostros sonrientes, plenos puños izquierdos levantados. Y todos con el puño izquierdo levantado. Sí. Así es, sí, sí, sí. Pero esta fotito es mejor no publicarla. Claro, esta no va a ser la foto que circula. Ayer habían unos titulares sobre el rostro de David Choquehuanca. Claro, claro, eso es mirar lo que te acabo de señalar. Cierto. Intentar encontrar dónde existe la división. Inmediatamente un periódico de Santa Cruz publicó también de que David Choquehuanca insiste con los temas de la formación. Imagínate si la formación va a hacer daño con los temas de la formación interna, de las capacitaciones, etcétera, y que eso mostraba unos, creo que eran siete elementos que lo alejaban. Entonces, por supuesto, están todo el tiempo intentando buscar el resquebrajamiento. Y algún asambleísta decía, están pegados con... Es una referencia muy burda y que apenas se sostiene esa unidad. Y si les preguntáramos cómo va la unidad en Creemos, porque era un asambleísta de Creemos, hay unidad porque para tener unidad hay que tener militancia. Tienen unidad allá, donde verdaderamente están fraccionados entre el gobernador, el vicegobernador, la gente de Creemos, asambleístas que tienen una mirada distinta de otra. Estoy diciendo lo que ha hecho hace unos días atrás el diputado Bazán, que ha presentado ahí en medio de todo un espectáculo unas fotografías. Y otros asambleístas le han dicho que no les representaba. Pero están mirando al del frente. Temas que, por cierto, han desaparecido misteriosamente. Por supuesto. Es decir, aquí la idea es generar astillas, romper, quebrar en el MAS. Y, obviamente, cuando se agarran a tiros entre las otras fuerzas de la oposición, aquí es hacer un poquito la lista. Hay un patrón comunicacional. Sí, está claro. Hay un patrón comunicacional y ese patrón tiene una característica y es cargar todas las tintas, toda la problemática del país sobre el movimiento al socialismo. Y piensan que eso les va a dar resultado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 7 con 20. Le vamos a regalar a nuestro vocero y a ustedes, queridos amigos y amigas, que nos ven una bella imagen de La Paz. Cómo está amaneciendo en este frío día, en este frío martes 12 de julio del año 2022. Con estas imágenes, a ver si las tenemos ahora mismo en pantalla, con estas imágenes, les decía, nos vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida, cuando volvamos, estaremos compartiendo un poquito más de la charla. Estoy alargando para que me muestren la imagen. Quiero verla. Me encapriché. Sí, van a disculpar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí lo tiene. El Señor Sol. ¿Tú sientes más frío antes que sale el sol o después? Hay una canción de Juan Gabriel del Señor Sol. Ah, verdad, tienes razón. No me pidas que la tararé. No, 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 este no es un buen horario para hacerlo. Venimos enseguida. No se vaya. Estamos felices. Arrancando nuestra primera edición aquí en Avia Yala Televisión. Es más frío, ¿no? Por supuesto. Pero los atardeceres y el anochecer con el ilimán y el frente es algo precioso. Es un deleite, es un deleite, sin duda. Y el sol que está ahí a la izquierda de la pantalla, ¿sí? A la izquierda de su pantalla, el sol que está brillando, que está haciendo que de a poquito el termómetro se vaya para arriba, ¿sí? Y enseguida nomás estaremos ya bordeando los 3 grados centígrados. Una fría, fría mañana atravesando el invierno aquí en la ciudad de La Paz. Compartiendo esta mañana con Jorge Richter, vocero presidencial, a quien ya le vamos a plantear un nuevo tema en la agenda, tema económico. Estamos siguiendo con mucha preocupación lo que sucede en Argentina, lo que está pasando a nivel internacional con la crisis energética. Ayer, después de 20 años, el euro apareció por debajo del dólar. En fin, se temen una serie de rebotes. Y Bolivia, a pesar de todo, escuchando los datos de inflación. Por ejemplo, ayer he hablado con un amigo que vive en Reino Unido y me decía, la inflación se ha disparado, ¿no es cierto? Están aquí maquillando un poco las cifras. Bueno, ¿qué me cuentas de Argentina? Donde el peso llegó ayer frente al dólar casi a 300 pesos. Un precio realmente imposible de creer, ¿no es cierto? En un periodo muy corto. ¿Cómo estamos preparados para eso? Pareciera que Bolivia está, caramba... Es una isla en el medio. Sí, está hecha de acero inoxidable en nuestra economía, que no le pasa nada. Lo que pasa es que en el país, gringo, no es que tienes unas medidas circunstanciales y coyunturales para poder atender un problema. De manera fundamental, lo que se tiene en el país es un modelo económico que te permite, a través de diferentes resortes, poder siempre controlar esta situación de inflación, poder adquisitivo de los salarios, capacidades productivas del país a través de un concepto. Este concepto no es otra cosa que inversión pública, sustitución de importaciones, potenciamiento de las empresas estratégicas del Estado y fundamentalmente la redistribución del ingreso. Entonces, si tenemos acá un conjunto de elementos que han permitido ahora llevar adelante una política de subsidios, cuando hablamos del tema fundamentalmente de inflación, un tema de subsidios, que marca, además, el concepto y la filosofía de este modelo económico. ¿Qué quiero decir con ello? Que no se quiere que el esfuerzo de las presiones inflacionarias vaya al bolsillo de la gente. Acá lo que se busca es que Gringo González, el próximo mes, con su sueldo, con el monto de ingreso que tiene, pueda comprar, por poner un ejemplo, 20 productos y pagar 5 servicios. Y que el siguiente y el subsiguiente mes, tu ingreso te permita seguir comprando estos 20 productos y esos 5 servicios. Para ello, el Estado asume el costo de lo que significan las presiones inflacionarias que te genera el precio internacional de los combustibles. Número uno. Pero también subsidia energía y también subsidia alimentos como, por ejemplo, la harina. Y uno dice, solamente para los ciudadanos, sí, de forma prioritaria, sí, para que el boliviano siga teniendo poder adquisitivo en su ingreso. Y estos elementos, hidrocarburos, etcétera, que son altamente inflacionarios hoy en el mundo, están controlados por el esfuerzo que hace el Estado. Pero adicionalmente, Gringo, lo que esto permite es que nuestros sectores industriales sean más competitivos. Porque el sector industrial, por ejemplo, en Santa Cruz, recibe un diésel subvencionado. Reciben una urea subvencionada, de la planta de bulo bulo, que tanto miramiento le han hecho. Recibe también fertilizantes subvencionados, una tarifa eléctrica también subvencionada. Para que sean competitivos, Gringo, para que tenga el país una mejor capacidad económica y el Estado pueda recuperar a través de impuestos. Y esto es lo que nos permite a nosotros, como un modelo, y te lo he sintetizado, como un modelo completo, nos permite tener un control sobre la inflación, sobre el poder adquisitivo de los salarios, que este se mantenga, sobre la generación de empleo, porque hay mayor competitividad. Y también el tipo de cambio que se está reflejando ahora de forma importante con toda esta actividad económica en un superávit comercial. Después de siete años, desde el 2014, tenemos el mejor superávit comercial en el país. Y fíjate que en medio de todo esto hay gente que viene y dice, tienen que devaluar, tienen que liberar y sincerar el mercado de los hidrocarburos. ¿Para qué? Para que sea el boliviano, el ciudadano común, el que sienta en su bolsillo, en su billetera, una economía indexada como la que está ocurriendo en la Argentina, como la que está ocurriendo en el Paraguay, en el Uruguay. Una economía indexada donde pagas hidrocarburos todos los meses, a veces más de una sola vez, en un precio más caro. Donde te reajustan los alquileres, donde te reajustan los servicios todos los meses. Entonces, es un modelo, no son unas medidas circunstanciales. Y esa es una diferencia enorme. Junto a ello, y con esto concluyo, gringo, junto a ello, dos elementos. La sustitución de importaciones y la industrialización en el país. Hay un conjunto de plantas industriales que se están implementando en el país que le van a generar y le van a cambiar la lógica de ingresos a Bolivia. Por ejemplo, vamos a hacer una referencia en tema de fertilizantes en Bolivia. Una segunda planta de Uria que está anunciada con el doble capacidad de bulóbulo y la planta NPK que ya ha anunciado el presidente, que es una planta de fertilizantes en Santibáñez, en Cochabamba. Para que nuestro sector industrial, que refiere a toda la agroindustria en Bolivia, pueda tener las condiciones y las capacidades. Entonces, no solamente van a entrar al país ingresos provenientes de la exportación de materias primas, sino que el gas lo vamos a utilizar en estas plantas para poder industrializarnos y tener otro tipo de ingresos y ser una referencia en este tema, por ejemplo, exportación de fertilizantes. Correcto. Tú mencionabas recién en el ámbito político que hace 15 años vienen intentando generar astillas. Bueno, en el ámbito económico sucede casi casi lo mismo. Hemos escuchado los pronósticos más catastróficos, apocalípticos, en voz de muchos analistas, expertos en temas económicos. Que esto no tiene sostenibilidad. Esa es la palabra. No solo eso, sino que además ya se viene. Aquí se acabó el verano, viene ahora el invierno, pero yo lo escucho hace muchos años, como todos lo venimos escuchando, y finalmente no pasa nada. Y sigue y sigue y sigue. Bolivia seguía creciendo en su momento. Quizás este año no sea el de mejor crecimiento, porque a nivel mundial hay sin duda un impacto por el conflicto bélico, por el virus que aún sigue, etc. Pero digo, ¿cuánto va a durar esto? Esa es la pregunta que se hace la gente. Realmente estamos acercándonos al final de este veranito económico que hemos tenido. Veranito, digo, 15 años de estabilidad económica, excepto ese momento difícil que vivió el país entre el COVID y el gobierno de facto. Pero digo, ¿se puede garantizar que esto va a continuar? Tú lo has dicho, lo has explicado, que son medidas no solamente coyunturales, sino es una estructura, una forma de llevar adelante la economía. Pero digo, aún así, y justamente un poco impulsados por estos comentarios agoreros, la gente un poco teme y dice, se acaba, hay que empezar a ahorrar, ya no hay que gastar, etc. Lo que podría incluso derivar en una contracción del mercado. ¿Qué certezas hay de que esto no va a cambiar, que se va a mantener este verano? Este año, gringo, las expectativas de crecimiento son del 5,1%. Es fundamental que podamos trascender la barrera del 5%, porque estos crecimientos de forma continuada le van a permitir a Bolivia cambiar su lógica industrial y productiva, por supuesto también la de ingresos. El modelo está afianzado, sobre todo, de manera fundamental en la inversión pública. En la inversión pública. Por ahí, hacemos un paréntesis, alguien ya ha señalado y ha dicho, claro, pero tienen un déficit fiscal que es inmanejable. Ahora, en la mirada de la oposición que quiere encontrar elementos de forma recurrente que esto no tiene consistencia, bueno, te puedo dejar un dato que el ministro de Economía lo ha mencionado de manera categórica. Si Bolivia no tuviera que realizar inversiones desde el Estado, pues no tendríamos déficit fiscal. Los ingresos para pagar lo que el país necesita, de manera simple y sencilla, los ingresos son suficientes. Pero hay un déficit fiscal que se gestiona a través de créditos para realizar inversiones, inversiones que van a retornar al país después. Entonces, el modelo es inversión pública y el modelo es industrializar. Y el modelo significa, a través de inversión pública e industrialización, significa reforzar permanentemente las capacidades productivas del país. Antes importábamos fertilizantes, gringo. Hoy día, esos fertilizantes los producimos nosotros. Y esto se va a ir ampliando en un conjunto de diferentes plantas industrializadoras. Por ejemplo, en Chukisaca, tres plantas industrializadoras. La planta industrializadora de la papa, la planta industrializadora de frutos y la planta industrializadora de los productos del chaco. Más un potenciamiento de la fábrica de vidrios. ¿Por qué de la fábrica de vidrios? Porque también importábamos envases de vidrios, gringo. Así es. Envases de vidrios. Tú puedes decir, pero eso es intrascendente. La industria en el país que utiliza esos envases de vidrios es enorme. Entonces, ahora vamos a producir aquello. Esto genera una actividad económica. Junto con el potenciamiento y el fortalecimiento de la moneda, del boliviano. Imagínate que ahora la Argentina, los ciudadanos argentinos llegan a las fronteras, compran pesos bolivianos, guardan nuestra moneda para ahorrar, porque tiene mayor certidumbre que el peso argentino. Y a ellos esto lo que les hace, lo que les genera es un reaseguro de sus capacidades de poder adquisitivo. Esto está ocurriendo. Pero no es la primera vez, gringo. Esto ya había ocurrido hace años atrás. Lo había anunciado en aquel entonces era ministro, Luis Arce. Y que ya en la Argentina se daba este fenómeno de ahorrar en bolivianos y dejar de lado la moneda argentina. ¿Esto qué significa? Que hay confianza también en esta estabilidad económica de nuestro país en ese tipo de cambio que hoy día tenemos, que también lo están queriendo atacar y forzar al gobierno a que pueda levantar el tipo de cambio. Tú subes el tipo de cambio, gringo, e inmediatamente repercute en los precios de los alimentos de primera necesidad. ¿Cuál es el sentido de aquello? Es que no estás fortaleciendo tus capacidades exportadoras, te señalan. Pero las exportaciones muestran que estamos en el mejor momento. Entonces son un conjunto de variables que tienes que controlar para que finalmente, con esto concluyo, gringo, para que finalmente la de mayor preocupación se reduzca. Y esa es la variable de la extrema pobreza, de la generación de empleo y de la reducción de la tasa de desempleo. Que también son indicadores. Estamos en el 4,2 de desempleo en el país. Eso también es histórico. No me gusta la palabra, pero es uno de los indicadores referencia de los últimos años. Y el año pasado, 1,2 millones de empleos, gringo. Y hay mucho por hacer, por si acaso. Seguro. Jorge, la misma lógica del dólar, combustibles, ¿no? El otro día vi incluso que algún periódico se animó a hacer una encuesta preguntándole a sus lectores qué le parecería a usted que se haga un ajuste en el precio de los carburantes. No sé si lo preguntaron así, pero decían levantar la subvención, lo que equivale, obviamente, a ajustar el precio. Eso está descartado por el momento. Y con todo respeto, gringo, pues hacemos eso que están pidiendo para convertirnos inmediatamente en el Ecuador. Porque las manifestaciones que se han tenido, esos 17, 18 días de manifestaciones intensas en el Ecuador, tienen como una de las mayores demandas el tema de fijar un precio establecido, claro, único, de los combustibles, que es lo que nosotros tenemos resuelto. Allí también estaban pidiendo precios justos para los productos del campo y que se termine la especulación. Dos temas que nosotros tenemos acá, gringo, resueltos, pero que todos los días hay que estar controlando y supervisando. Precios justos y que no haya especulación. Seguro. Entonces, la subvención de los hidrocarburos que va a fortalecer el bolsillo de los bolivianos, el esfuerzo lo está haciendo el Estado, y que va a generar competitividad en los industriales, también en los sectores productivos, y ahí el esfuerzo lo está haciendo el Estado. Pero el presidente ha dejado claro algo. Nosotros necesitamos ir saliendo de ese esquema de subvenciones. Necesitamos ir saliendo porque es un monto importante. Pero no es trasladarle, y acá la diferencia conceptual, no es trasladarle al bolsillo de la gente. Ahí nos diferenciamos ampliamente. Tal vez unos quieren que le traslademos al bolsillo de la gente porque eso inmediatamente te va a generar una inestabilidad social a gran escala. El presidente ha diseñado algo para salir de esto. Unas plantas de producción de biodiesel. Vamos a producir nuestro propio diésel para no tener que subvencionar. Ahora, Gringo, se va a anunciar una primera planta de producción de biodiesel, que es de dimensiones pequeñas, y posteriormente, entre el año que viene y hacia el final de gestión, dos plantas grandes para producir el 100% de nuestro diésel en Bolivia. Hasta el 2025 vamos a tener capacidades de alrededor del 100%. Vamos a dejar de subvencionar, vamos a dejar de subvencionar, pero lo vamos a producir acá en el país. Ya no lo vamos a comprar de afuera. Vamos a tener un control sobre ese precio, sobre las capacidades productivas, y va a existir entonces ahí un sobrante que hoy día va a la subvención de los hidrocarburos, porque el diésel es lo crítico, eso es lo crítico. Entonces va a existir un sobrante que se va a trasladar a capacidades productivas y a un sentido social en el país. Entonces no sales de la subvención como el neoliberalismo dice, tomen una medida sincera en el mercado y medidas de shock. No, es la industrialización, es cambiar estructuralmente el sentido de las capacidades productivas del país para ahorrar esos recursos y tenerlos en el Estado. Correcto. Retomo el tema de inversiones. ¿Tú tienes el dato de la inversión que se está haciendo este año, por ejemplo? De la inversión pública. ¿A qué monto asciende la inversión pública? Son 5.010 millones de dólares. ¿5.010 millones de dólares? De dólares para este año. Nosotros en Bolivia tenemos el mejor índice de inversión pública respecto del Producto Interno Bruto. Estamos por encima del 5%. También es una referencia en la región y en Latinoamérica en lo que hace inversión pública. Otros países gringos señalan y dicen que la economía debe estar basada sobre la inversión privada, sobre la inversión extranjera. En Bolivia el concepto mayor es la inversión pública. Por eso el presidente deja un énfasis especial en todo un conjunto de proyectos que tienen que ir hacia la industrialización del país. A propósito de inversión, esos 5.000 millones y poco, ¿a dónde están destinados sobre todo? Tú mencionaste ya el ejemplo de la planta de biocombustibles para reemplazar el diésel de aquí a mediano plazo. ¿Algún otro ejemplo para que la gente lo entienda? Te respondo con el concepto de solución que se dio para el departamento de Chuquisaca. Chuquisaca tenía, tuvo el año 2000, tiene un gran problema. Está expulsando a su gente por falta de actividad económica que se están yendo a vivir unos a Santa Cruz, a Cochabamba, se vienen a La Paz, etc. Entonces hay que resolver aquel criterio. Para resolver esto se hace con inversión. Y la inversión es una decisión del Estado acompañada de inversión. Bien, el año 2020 fueron 500 millones de bolivianos de inversión en Chuquisaca. Y el año 2021, el pasado año, 860. Tú dices, con 860 no resuelves el rezago productivo industrial de Chuquisaca. Por supuesto que no lo resuelves. Es muy poco dinero, muy pocos recursos. El presidente anunció el 25 de mayo 4100 millones de bolivianos para Chuquisaca, para el departamento. Solo para Chuquisaca. 4100 millones de bolivianos. Y ahí, gringo, tú tienes plantas industrializadoras que te las he mencionado. Envivol, una de ellas. No, Envivol es una de ellas con 260 millones de bolivianos que se van a implementar en este segundo semestre. Pero además una Envivol, permíteme un paréntesis porque es correcto hacerlo, es una empresa que está generando ya incluso exportación. Hay demanda de países vecinos de botellas, de envases de vidrio. Por eso se la está ampliando. Excelente. Por eso se la está ampliando. Se atiende cuando se amplían las plantas o cuando se implementan estas, no solamente ya es nuestro consumo. Eso tiene que quedar protegido, por supuesto. Protegido. Pero, por ejemplo, la segunda planta de urea que se va a implementar en el país es 100% para exportación. Entonces, con el ejemplo de Chuquisaca, plantas industrializadoras, carretera, porque la doble vía Sucre-Yamparaes, que tiene una inversión de más de 600 millones, carreteras. Pero si tú has decidido, porque cambian las lógicas en el departamento, has decidido quedarte y afincarte en tu departamento, apostar por el mismo, entonces ahí necesitas ya también servicios de salud, servicios básicos de agua potable, servicios de educación para los chicos, para los hijos. Y el presidente ha inaugurado allá proyectos de servicios de agua potable, escuelas, hospital de tercer nivel, para que tengas una oferta de servicios de salud al alcance de la población que se va a quedar. Lo que quiero decir es que es un concepto y un modelo de desarrollo, gringo. No es solamente una escuela para poder señalar y decir, estamos trabajando. No, es un concepto. La escuela está conectada con el hospital, están conectadas con la carretera, están conectadas con las plantas industrializadoras, para que el departamento salga del rezago y vuelva a recuperar sus capacidades productivas. Bueno, este es el diseño de desarrollo para el país. El presidente tiene ahí una casi fijación, podríamos decir, en el buen sentido, el tema de los fertilizantes. Y ahora, del tema de los fertilizantes, habrá que pasar de forma rápida e inmediata en esta gestión, estamos hablando del 2022, gringo, a la producción de agroquímicos también, que también los estamos trayendo de afuera. Entonces, nuestros fertilizantes, una diversidad de ellos, agroquímicos, y bueno, después lo que queda es ir y trabajar. Pero todas las condiciones para que este país sea diferente. No solo vamos a tener ingresos del gas, ingresos de nuestras materias primas, sino que también industrializamos el gas para que funcionen estas plantas. Porque ahí hay una pregunta, gringo, rápida. La gente dice, bueno, ¿y cuál es la industrialización del gas? Hay una palabra que en Bolivia circula, no han hecho nada, nada es la palabra estelar. ¿Cuál es la forma de industrializar el gas, por ejemplo? Que funcione con las plantas de urea. Es mejor gas a las plantas de urea para que éstas nos generen a nosotros mayor ingreso. Ayer el presidente de Yacimientos ha dado una cifra de 160 millones en el primer semestre de ingresos por materia de urea. Y nuestros empresarios en Bolivia tienen hoy en día una urea subvencionada y el 85% del restante lo estamos exportando. Entonces, va cambiando estructuralmente, gringo, las capacidades del país. Otros países han resuelto esto por la vía de la liberación del mercado, por la flotación sucia del dólar, por la desvalorización de su moneda y adoptar el dólar como el referente mayor. Y una escala de subsidios no adecuada. Nosotros tenemos subsidios donde se generan presiones inflacionarias con fuerte sentido social para que la gente no vea afectado su salario. A propósito de los 150, 160 millones que anunció ayer Yacimientos, justamente como producto de la planta, en algunos periódicos título de apertura, en otros chiquitito y en otros definitivamente no existe. No vamos a volver sobre eso. No vamos a volver sobre eso, gringo. Es un hábito ya. ¿Cuándo tú has podido observar un editorial que hable sobre el 1.2 millones de empleo o del 4,2% de la cifra de desempleo en Bolivia? Eso no se dice, eso no se hace, diría una mamá al niño. O quien ha mencionado que tenemos un superávit en la balanza comercial. Esto no se menciona. Inmediatamente lo primero que se menciona es, no va a ser sostenible. Las reservas del Estado han caído. Viene luego. Las reservas internacionales han caído. Viene luego, viene luego. Y lo único que no te dicen porque saben que podrían tener un inconveniente es retire su plata del banco. No, eso sería. Cuando verdaderamente, si también revisamos esas cifras gringo, los depósitos han crecido. La cartera de créditos ha crecido para microemprendimientos y para vivienda. Cuando tú te endeudas para vivienda, significa que hay una economía que está funcionando para que puedas pagar tus créditos. Y la gente se endeuda en bolivianos, gringo. Entonces, son un conjunto de elementos. Y vuelvo a lo mismo. Hay mucho por hacer. Todavía falta mucho trabajo para poderle cambiar al país sus capacidades productivas. Pero lo importante es que se está por el camino correcto. Que es un camino de reconstruir la economía del Estado y fortalecer el Estado a partir de estas inversiones públicas. No falta quien dice, queremos el 70% de mercado y el 30% solo de Estado. Pues ese es el viejo modelo de la capitalización. Que nos dejó en el último lugar de las variables en desarrollo humano y en desarrollo económico en los años 90. Y que nos dejó unas economías así de pequeñas, sin capacidad de generar empleos. Eso ya lo hemos conocido. Solo que como ya han pasado tantos años gringo, creen que nuevamente se puede esto plantear. Este modelo que tiene unos indicadores de éxito, es lo que alguno ha señalado y ha dicho que es un modelo agotado. Imagínate tú. De acuerdo. Jorge, estamos acá. Esperemos para dar buenas noticias. Seguramente habrán otras que no sean tan felices. Lo haremos. Este es un espacio que lo... Eso que tú acabas de decir. Porque no es que uno tenga, gringo, que torturar los datos para presentarlos a la gente. Pero históricamente los bolivianos, cuántas frustraciones y decepciones hemos vivido y no se le puede trasladar algo que está haciendo bien su país, que tiene buenas expectativas y de lo cual también se pueden sentir orgullosos. Nosotros tenemos la inflación más baja de toda la región. Y si comparas con Europa, es más baja la de Bolivia. Y si con toda la Unión Europea. Y si comparas con el Asia, es más baja la de Bolivia. ¿Y por qué no se lo vamos a decir a los bolivianos? Este esfuerzo que todos, la ciudadanía, que todos los bolivianos y bolivianas hacemos, es algo de lo que también nos tenemos que sentir bien para seguirle poniendo el hombro a la economía que debería estar fuera de la discusión, del debate político, porque es una manera de alcanzar mejor calidad de vida. Para frustraciones ya tenemos el fútbol. Evidentemente. Bueno, algún día hablaremos de fútbol también. Bien. Quiero agradecerte muchísimo la presencia y quiero comprometerte a que puedas venir a visitarnos, tan pronto haya cosas para comunicar. Nos va a encantar tenerte acá. Bienvenido. Es un espacio que está absolutamente abierto para ustedes. A mí me gustaría mucho, gringo, poder traer después algunas imágenes de lo que va a significar esta planta del NPK, que es una planta de fertilizantes. Ya está. Para que la podamos, no solamente tocar superficialmente, sino podamos mostrarle a la gente qué significa esto. Y algunas imágenes de estas plantas que se están implementando en Bolivia, gringo, porque cuando tú estás ahí, pues parece que estás en otro lugar. Definitivamente. Como cuando pasas por la Zabaleta, aquí camino a Miraflores y te encuentras con ese monumental hospital que se está construyendo acá en La Paz. Ese es un hospital de cuarto nivel. Es un hospital espectacular como cuando vas al centro de tratamiento de cáncer en El Alto, como cuando te subes al teleférico, ¿no? Hay gente que dice, parece que estamos en otro país, ¿no? No hemos hablado, no hemos hablado, yo sé que el tiempo es cruel en esto, no hemos hablado sobre el centro de medicina nuclear, que es un centro de medicina nuclear del Alto, hay otro en Santa Cruz y hay otro en la zona de Achumani. Tremendo. Pero al lado de ese centro de medicina nuclear hay un centro de investigación nuclear, gringo. Si la semana que viene tienes un tiempo, hablemos sobre eso porque también va a la seguridad, a la soberanía alimentaria que va a haber en el país. Me parece fantástico. Hecho el compromiso, entonces, la próxima semana. Y en función a la capacidad que tengamos de generar las imágenes, la planta de NPK, ¿no es cierto?, que es fertilizante, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿verdad? Esa es la sigla que se utiliza, lo conversamos la próxima semana, Jorge. Perfecto, Gringo. Y las proyecciones y lo que significa para el país. Será muy interesante hacerlo, Jorge. No, te agradezco el tiempo. Muchas gracias. Lo mencionó Jorge Richter, vocero presidencial en determinado momento, pero yo quiero hacer énfasis. ¿Qué cosa más dolorosa, qué cosa más cruel, el tema de la pobreza, la extrema pobreza? Y sobre todo cuando estás en un país donde la pobreza afecta a la gran mayoría de la población. Un escenario que teníamos del 2004, 2005 para atrás. Recuerden ustedes, Bolivia, un país donde el 70% de la gente era pobre. De ese 70%, más del 40% vivía en extrema pobreza. Es decir, vivía con menos de un dólar por día. Una situación realmente catastrófica. Y hoy la Cepal, que es un organismo internacional, no es una organización política que persiga fines electorales o ese tipo de cosas. Unos dirán que es de izquierda, otros que es de derecha, pero es la Comisión Económica para América Latina, que es un ente, entendemos nosotros, técnico. Fíjense ustedes, ¿qué menciona la Cepal? Que Bolivia es el país que en este año 2022 va a reducir la pobreza extrema. El que a más ritmo va a reducir la extrema pobreza. Va a ser el campeón de reducción de extrema pobreza en la región. Y reitero, lo destaca la Cepal. Es una buena noticia. Es una buena noticia que en Bolivia hayan cada vez menos pobres. Y que obviamente vivamos.